Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Girls Vlog. Seguramente muchos recordamos esta fecha porque fue el día en que nos declaramos a la persona que nos gusta o dimos alguna carta a algún amigo. Las experiencias que podremos llegar a tener de esta fecha son diversas, pero generalmente son muy positivas. Pero hoy les vamos a traer una historia totalmente diferente. Hoy vamos a hablar de una historia de tragedia amorosa. Esta historia nos envió una suscriptora del canal, así es que espero disfruten tanto de escucharla como yo lo hice al leerla. ¡Comenzamos! Por muchos años me dediqué a confeccionar vestidos nupciales. Tenía una boutique de alta costura ubicada al norte de la Ciudad de México. No se imaginan la cantidad de historias que vi entretejerse a lo largo de estos años. Unas me hacían enternecer y sentirme contagiada por la alegría de los novios. Otras eran insípidas porque eran bodas forzadas debido a la súbita venida de un bebé no planeado. Pero, por desgracia, esta es una de esas historias que me parecieron muy trágicas. Cambiaré algunos detalles para proteger la identidad de las familias involucradas, ya que, aunque esta historia pasó hace casi ocho años, debe permanecer aún en la memoria de las familias involucradas. Recuerdo muy bien que era un sábado por la tarde cuando, a través del vidrio del aparador, vi que un lujoso automóvil se detenía frente a la entrada de la boutique. Una hermosa chica que parecía modelo bajaba acompañada de una señora con un porte muy elegante. Era su madre. Mis clientas solían ser de clase alta, así que esta chica desentonaba un poco. La llamaré Isabela. Entró portando en la mano un boceto de su vestido. Me preguntó si tenía algo ya confeccionado similar a lo que quería. Ese sería el inicio de un verdadero viacrucis para mí. Le mostré diferentes opciones, pero a todos los modelos les hacía una mueca de desprecio. Esta aplicación se ve muy barata. Esta tela se siente muy rasposa. ¿No tienes algo de mejor calidad? Solía ser este el estilo de sus comentarios. Por casi tres horas estuve mostrándole opciones. Pero, como no encontró nada a su gusto, le dije que podría confeccionarle el modelo que traía en el boceto. Arrugó la nariz y dijo que lo pensaría. Ella y su madre salieron de la tienda. Me sentí muy agotada el resto de la tarde. Me quedé con la sensación de que había sido tiempo perdido con esta clienta. Un par de semanas después, Isabela regresó. Sentí un vértigo en el estómago, pero no de emoción. No sé cómo explicarlo, pero era una sensación desagradable. De alguna manera, rezaba porque fuera a buscar solo un accesorio para su cabello. Durante esas dos semanas, Isabela se había dedicado a buscar otros diseñadores, pero ninguno le gustó del todo. No sé qué le llamó la atención de mi trabajo. Cuando le coticé su diseño, vi de nuevo ese gesto de cierta burla en su rostro. Yo estaba segura de la calidad de mi trabajo, porque hasta ese momento todas mis clientas se habían ido satisfechas con mi trabajo y servicio. El contrato se levantó y se sucedieron varias sesiones para tomar las medidas, hacer los patrones y pasar a tela de prueba. Tal como lo había presentido anteriormente, mi calvario comenzó. Eran sesiones de prueba muy largas, de horas, porque nada las satisfacía. De una sesión a otra me hacía cambios. Por supuesto, mi cotización inicial fue incrementándose debido a que el trabajo y materiales fueron aumentando en tiempo y costo. Nunca quiso decirme quién fue la persona que la recomendó conmigo. Creo que disfrutaba ver mi cara de curiosidad. Sé que trabajo es trabajo y debe considerarse una bendición tenerlo. Pero en verdad, yo quería saber a quién demonios reclamarle por el regalito de clienta que me envió. Una de sus madrinas también me encargó la confección de su vestido. A diferencia de Isabela, trabajar con Caro fue muy placentero. Tenía unas conversaciones muy amenas, además de que me pasaba todos los chismes que ocurrían durante la organización de la boda. No puedo negarlo, pero cuando algo no le salía bien a la caprichosa de Isabela, me divertía en venganza de todas las veces que me hacía hasta sudar de los nervios durante sus largas y tortuosas pruebas de vestido. Para no alargar más la historia con estos detalles, les cuento que al final el vestido quedó de ensueño, además de que Isabela realmente lo lucía muy bien. Ese vestido realzaba su cuerpo fino y bien delineado. Lo único que no sabía era cómo reaccionaría el sacerdote al ver de espaldas a la novia, ya que el escote de atrás era muy, pero muy profundo. Un detalle importante es que le confeccioné una mantilla española en vez del clásico velo corto. Toda la orilla iba bordada con cristal Swarovski y aplicaciones de seda. Le advertí que era una prenda muy delicada, que tuviera mucho cuidado el día de la boda. Trágico anuncio. Tengo muy presente la imagen de Isabela saliendo de la tienda con su vestido de novia, contenta y radiante. Ahora mismo siento un nudo en la garganta. Hubiera deseado que su final fuera uno más feliz como el de otras de mis clientas. Siento mucha tristeza por ella y también por su familia. Pasaron meses, no recuerdo si un año o año y medio, cuando un buen día una mujer acompañada por otras personas entraron en la boutique. Reconocí de inmediato a una de ellas. Se trataba de Caro. Me saludó con afecto y me dijo que quería un ropón de bautizo para su sobrino. Mientras les mostraba los modelos, le pregunté por Isabela. El rostro de Caro se ensombreció. Guardó silencio por unos instantes y con la voz quebrada me dijo que había ocurrido una verdadera tragedia, que comenzó el día de la boda. Estaban ya todos los invitados reunidos en el atrio de la antigua parroquia en la que se llevaría a cabo la boda. También estaban presentes el sacerdote, el novio y los padres de ambos novios. Solo faltaba la novia. Los minutos pasaban e Isabela no llegaba. La comenzaron a localizar por teléfono, pero no contestaba ni en su casa ni en su móvil. Parecía que pasaban horas y no minutos, hasta que el sacerdote les dijo que si no llegaba pronto, no podría celebrar la boda a esa hora y los pasaría al final de su agenda. Bruno, el novio, se encontraba muy estresado. No sabían si a Isabela le había ocurrido algo. Sus padres trataban de consolarlo cuando de pronto apareció la asuntuosa limusín decorada con un arreglo floral y dos moños blancos colocados en las puertas. Adornos típicos en los carros nupciales. Bajo radiante y hermosa. Caro me comentó que parecía una princesa de esas que salen en las revistas de alta sociedad. Bruno le preguntó con desesperación por qué había tardado tanto. Isabela le mostró sus blancas y delicadas manos diciendo No me gustaba cómo me estaban dejando las uñas, pero mira, ya me quedaron lindas, ¿no crees? Bruno, bastante molesto, le dijo que no podía creer que por unas uñas artificiales pusiera en riesgo su matrimonio. Isabela le habló melosa y terminó por calmarlo. Sabía muy bien cómo hacerlo. El cortejo nupcial comenzó a tomar formación según lo ensayado. El sacerdote por delante, seguido de los pajes. Luego, la novia del brazo de su padre. Detrás, Bruno del brazo de su madre. Y al final, las madrinas, damas y el resto de los invitados. El hermoso templo de estilo novo hispano, del cual omitiré su nombre, tenía unas escalinatas para acceder a su interior. De pronto, empezó el inicio de la pesadilla. Bruno pisó el filo de la mantilla de Isabela cuando iban subiendo, y esta salió desprendida de la cabeza de su dueña. Una mirada fulminante se dibujó en el rostro de la novia al mismo tiempo que exclamaba, ¡Estúpido! ¿Qué no te fijas lo que haces? ¡Mira cómo me dejaste! Le reclamó, casi gritándole. Todos los presentes escucharon. El novio la miraba fijamente y, dando media vuelta, se dirigió a los invitados diciéndoles, Lamento mucho lo incómodo de esta situación. No habrá boda, porque me doy cuenta de que esto no va a funcionar. Les pido que vayan al banquete que preparamos para ustedes. Disfrútenlo, eso me hará sentir mejor. Gracias a todos por su presencia. Con el rostro desencajado, Bruno se encaminó al estacionamiento. Isabela quedó como clavada al piso. No podía hablar ni moverse. Su madre intentó detener a Bruno, pero este le dijo que era lo mejor para todos. Que Isabela seguro encontraría un mejor pretendiente. Esa fue la última vez que los hasta entonces novios se vieron. Caro me contó que Isabela estuvo muchos días encerrada en su habitación, casi sin probar alimento. Por una de las damas, amiga de ambas, se enteró que Isabela trató por todos los medios de comunicarse con Bruno para intentar solucionar el problema, pero siempre le rechazó sus llamadas y mensajes. Entonces Isabela armó un plan, sabiendo que Bruno no la recibiría ni le tomaría llamadas. Decidió escribirle una carta que envió por paquetería junto con su vestido de novia que él había pagado. En la carta le pedía que la perdonara, que en verdad ella lo amaba y le pedía al menos que se vieran por una última vez. Con un tono triste en su voz, me dijo que el mismo día que Isabela salió por primera vez de su casa fue para enviar por paquetería la carta y el vestido al departamento de Bruno, pero ya no volvió a casa. Suponen que cuando iba de regreso a su casa, se vio involucrada en un accidente automovilístico, perdiendo la vida instantáneamente. Todo pasó tan rápido que Bruno no fue enterado a tiempo y no asistió al velorio. Nadie más que Isabela y la amiga sabían de este plan. Transcurrieron dos o tres días después del sepelio cuando tocaron el timbre del departamento de Bruno. Era el de la paquetería. Bruno, algo desconcertado, lo recibió a pesar de ver que Isabela era quien lo había enviado. Cuando abrió el paquete y vio su contenido, experimentó una tormenta de sentimientos encontrados. No sabía qué hacer con el vestido, así que decidió guardarlo en el clóset del recibidor. La carta la quemó. Bruno le contó a esta amiga que comenzó a padecer insomnio desde entonces. No podía dormir porque a su mente llegaban muchos recuerdos de Isabela. Se sentía culpable porque pensaba que de alguna manera había colaborado para que los hechos se conjugaran y dieran ese fatídico desenlace. Una noche, desesperado por no dormir, pensó en levantarse y hacer alguna actividad. Después, tenía algunos artículos por leer, pero debido al cansancio que ya venía arrastrando, se dio media vuelta en su cama postergando el momento de levantarse y cerró los ojos. En ese momento, sintió que unos brazos lo rodearon estrujándolo hasta el punto de no poder respirar. Pensó en si alguien habría entrado a robarle y lo estaban atando, pero reparó que no había escuchado ningún ruido. Tampoco había escuchado a su perro ladrar, como era su costumbre cuando alguien desconocido entraba en la casa. Entonces, abrió los ojos y vio a una figura oscura, como si fuera su propio reflejo, pero sin haber un espejo. Para ese momento, ya no podía respirar y su sensación era que iba a ser absorbido por ese ser hasta ser aniquilado. Luchó con todas sus fuerzas para azafarse, pero no podía. La luz de la calle entraba por la ventana de la habitación y, a pesar de que podía distinguir los muebles y objetos que en ella había, no lograba distinguir las facciones de este ser, cuya silueta resultaba más oscura que el resto del ambiente. De pronto, comenzó a escuchar una especie de susurro ininteligible, como cavernoso pero femenino. Ahí fue cuando en su mente se dibujó la cara de Isabela. ¡Era ella! Aunque no podía verla físicamente. Cierro los ojos y comenzó a decirse, ¡Esto no es real! ¡Es producto de mi mente! ¡Es imposible que sea un fantasma o un ladrón! ¡Tú no existes! ¡Solo estás en mi mente! ¡Isabela ya se fue! Así lo hizo repetidamente hasta que se sintió liberado. Entonces, se levantó para encender la luz, pero a duras penas llegó al apagador. Sus piernas y todo su cuerpo estaba realmente agotado por el esfuerzo. Las noches siguientes sentía miedo de ir a la cama. Dormía con la luz prendida y música ambiental para evitar ver o escuchar de nuevo algo. Pasaron varios días más cuando de nuevo ocurrió algo. Esa noche había decidido acostarse como lo hacía antes, sin música y con la luz apagada. El sueño tardaba en llegar cuando de pronto escuchó una risita, como traviesa y burlona. No sabe por qué, pero tenía la impresión de que era de una mujer. Abrió los ojos y no vio nada, pero sintió claramente que esa presencia provenía de una esquina de la habitación, justo detrás de su cabeza del lado derecho de la cama. Volteó a ese rincón y estaba más oscuro que el resto de la habitación. Parecía como la entrada a una cueva. Era muy raro, porque ese era el lado de la ventana y debía tener mejor visibilidad. De esa oscuridad provenía la risa. De un salto se levantó de la cama, pero cuando encendió la luz el foco tintineó, como en esas películas de terror, y de pronto se apagó. Salió de su habitación, pero le costó trabajo desplazarse. Sentía como si alguien se hubiera prendido de sus piernas y pesaba como si arrastrara un lastre. Salió al pasillo y prendió la luz. En ese momento dejó de escuchar esa risilla y se sintió liberado de sus piernas. Su corazón estaba por reventarle el pecho de la angustia. Lo primero que hizo fue ir a buscar el vestido de novia de Isabela y lo sacó al bote de la basura. A la mañana siguiente, cuando Bruno salió hacia su trabajo, notó que la caja ya había desaparecido, pero el resto de la basura seguía ahí, junto con la de sus vecinos. No supo qué pasó con el vestido y hasta donde Caro sabe, Bruno ya no experimentó sucesos que él llamó alucinaciones por insomnio. Meses después, Bruno fue transferido en su trabajo a una planta en un país europeo y las únicas noticias sobre él eran que se encontraba bien en su nuevo trabajo. Yo cerré mi boutique hace seis años para poder concentrarme de tiempo completo en terminar mi maestría, así que dejé de tener contacto con Caro, quien ya se había convertido en una clienta regular, además de ser una de mis principales promotoras. ¿Quién sabe cuál fue el destino de ese vestido? Si alguna persona más lo usó, aunque dudo que fuera posible porque Isabela tenía un cuerpo muy esbelto, además de haber medido 1.75 metros de altura. Siempre me quedé con la duda de lo que pasó, si todo habría sido una mala jugada de la mente de Bruno debido al insomnio crónico que padeció ese tiempo, o una broma de Isabela desde el más allá, con su risilla burlona tan clásica de ella. Bueno, espero les haya gustado mucho esta historia. Si fue así, denle like, suscríbanse a este canal y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales son Instagram y Facebook y dejaremos aquí abajo en la descripción. Gracias por habernos acompañado durante este nuestro especial de Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!